Bueno, por otra parte, muchos jóvenes soñadores que no aplicaron para el programa DACA en el 2012 no tienen que esperar a una nueva aprobación de los alivios migratorios. Alejandra Vázquez nos cuenta más detalles. Faltan solo horas para escuchar los argumentos sobre si el presidente Obama tiene la autoridad para emitir acciones ejecutivas sobre leyes migratorias. De esta decisión en Nueva Orleans dependerá si se continúa con los alivios migratorios como la extensión del programa DACA que en el 2012 ayudó a miles de jóvenes estudiantes. Pero lo que muchos no saben es que no tienen que esperar a lo que suceda en la corte de apelaciones ya que están habilitados al programa de acción diferida. Por falta de información piensan que tienen que ver completado la escuela. Muchos piensan que es mucho dinero, muchos piensan que van a ser deportados. Rodolfo era parte del casi 50% de personas que califican para este alivio migratorio pero que por falta de información no lo hacían. Yo pensé que no, que tenía que tener a fuerzas el diploma de high school. Existen algunos puntos claves para saber si usted es parte de este grupo de afortunados. Tenían que haber ingresado antes de los 16 años. Tenían que estar escritos en la escuela y tenían que haber estado aquí viviendo contundamente desde el año 2007 hasta que el programa pasó en el año 2012. Me estoy informando más de leyes nuevas que están saliendo las cuales ayudan a estudiantes pues verdad, hagan o no hagan terminado la escuela. Así es, si usted cree que tiene la opción de ampararse bajo el programa DACA del 2012 infórmese y solicite este amparo lo más pronto posible. Desde Los Ángeles, Alejandra Vásquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias!